Hola José Luis, ¿qué tal? Para allá por su pensión Es el diólogo que lo han subido La tercera de infarto Y está muerto de dolor Para que abrieran los bancos Para allá por su pensión Cuando vio lo que le habían subido La pobrera dio un infarto Y está muerto de dolor Mami, Mami Ay, Dios mío Ay, Mami Ay, tío Ay, tío Ay, tío Ay, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.